El Panteón Belén Estamos a punto de iniciar una aventura 10 de la noche Vengo hasta con mis sándwiches Pero va a estar duro Se nos dicen que se pone muy pesado aquí Frank ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Bueno, si estamos afuera de un panteón Donde vamos a hacer el teaser de Pedro Infante Ah, cierto Hoy es viernes 13 Y visitamos un panteón Ahora explica Viernes 13 Estamos visitando un panteón para hacer el teaser Así es ¿Qué es teaser? Un teaser es un... Como un trailer O sea, como cortos de... Como un avance más bien De lo que sería la película Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!